Aquí conoceremos a un hombre multifacético que comparte sus conocimientos secuestres con diversos ámbitos y que además se da el tiempo para plasmar su amor por los caballos en hermosas obras. Bienvenidos hoy con la historia de Manuel Pizarro Valdés. Estamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile en la zona sur de Santiago. Este programa lo dividiremos en dos secciones. Comencemos con el trabajo formal de Manuel como responsable de la Escuela de Quitación de este lugar, aunque en realidad es mucho más que eso. Qué rico poder conversar contigo, Manuel, y en el lugar donde pasas casi toda tu semana, casi todos tus días. Así es. Cuéntanos cómo empieza tu historia con los caballos desde niño. Bueno, en verdad yo pienso que podría haber sido cualquier otra cosa menos los caballos, porque yo provengo de la quinta región de Quintero, y en verdad hay caballos, no hay mucho ahora, menos ahora. Pero en ese tiempo cuando estaba chico sí habían, y muy cerca de mi casa habían caballos. Entonces, de ahí yo creo que siempre me llamaron la atención. Empecé a andar primero chico y todo, como un juego. Nunca tampoco pensé dedicarme a los caballos, en todo el sentido de la palabra. Pero la cercanía fue porque estaban ahí. Claro, me llamaban la atención un animal grande, con mucha fuerza, claro, y me llamaban la atención. Bueno, y les tenía un poco miedo también, porque eran muy grandes, entonces no sabía mucho entenderlo y esas cosas. Bueno, y por cosas del destino, posteriormente ingresé al ejército, donde el ejército me dio la oportunidad de estar junto a los caballos, que fue en la enorme caballería, donde aprendí mucho, y me sigo aprendiendo siempre de los caballos. Posteriormente estuve destinado a un puerto natal, en una comunidad montada, que en ese tiempo existía siendo la más austral del mundo, con todo lo que significa montar, con nieve, frío, escarcha. También incursioné, y creo que fue uno de los pioneros que trajo a Chile el tema de la hipoterapia, después de haber cumplido una comisión en Alemania por un tiempo. Ah, mira qué bueno. Y gracias a la gestión de todos... Fuiste a Alemania. Sí. De todos los que ahí estuvimos preocupados desde entonces, se creó el primer taller de hipoterapia, que luego pasó a ser un centro de hipoterapia. Ya. Y que en la actualidad aún funciona. Del ejército. Claro, y humildemente el creador de ese sistema, por buscarle un empleo y tratar de que el caballo siga formando parte de nuestra sociedad, fui yo. Yo siempre he tenido miedo de que el progreso, en cierta medida, haga desaparecer el caballo. Entonces, yo creo que tenemos que tener un sentimiento recíproco de gratitud y buscar la instancia en que pueda estar el caballo presente siempre. Bueno, ella ya nos contó que se llama Nina y que su caballo se llama Hidalgo. Hidalgo, justo. ¿Y hace cuántos años viene a Nina acá a montar? Yo creo que aquí la Nina lleva prácticamente un año. No, no, no. Sí, aquí. Pero partió antes en hipoterapia. ¿Entendió? Con Jacqueline. Con Jacqueline. ¿Ella es mi... quién es? La esposa de Manuel. Ah, no te puedo creer. ¿La chata, mami? ¿Y es amorosa? Sí. ¿Sí? ¿Y quién te gusta más, la Jacqueline o Manuel? Sí. Ah, buena respuesta. ¿Y su profe anterior quién era? Aquí, cuando yo le... antes que le hiciera clase, yo. Era. Francisco. ¿Y qué? Cuéntame. Y qué... acuérdate, acuérdate de tomar las riendas y de crecer. Eso. ¿Y qué te hace, Manuel, aquí de clase? Caminas, trotas, galopas. ¿Qué haces? Galopas, todavía no. ¿Todavía no? ¿Pero un trote? Trote despacito. ¿Un trote despacito? ¿Sí? ¿Y qué más hacemos? Anina, acuérdate que nos preparamos para el concurso, con las varitas en el suelo. Eso, ponte su trabajo. ¿Va a concursar? Este domingo no. Este domingo no, pero estás preparándote para un concurso. Sí, estoy nerviosa. Ay, pero qué bueno, ¿estás nerviosa? ¿Sí? Pero tienes que confiar en tu caballo y las cosas que te enseña Manuel, no te tienes que poner nerviosa. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Yo sé que lo vas a hacer muy, muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ha sido el desempeño de Anina en las clases? No, yo creo que... No, yo creo que bien sobresaliente. Manuel no es solo un maestro de equitación. Sus conocimientos los aplica de maneras muy novedosas. Manuel, ¿y cómo llegaste acá a la facultad? Bueno, nació esto hace, no me recuerdo exactamente el año, pero hace como ocho años, con la inquietud de aumentar un poco las competencias de los alumnos en lo que era el manejo de ganado. Entonces, por ahí me contactaron a mí y con mucho agrado tomé el desafío y lo hemos sabido mantener, yo creo, en el tiempo, más que nada por el entusiasmo demostrado por los alumnos. Porque siempre los alumnos exigen un poco más, quieren aprender otra cosa y emplear y hacer actividades distintas. Entonces, eso yo creo que nos ha ido motivando para mantener a través del tiempo la actividad. Esto es parte del currículum de la carrera de veterinaria y es un electivo. Es un electivo. Y esto lo puede tomar cualquier alumno de cualquier carrera. De cualquier escuela, de cualquier carrera, justamente. El electivo se llama cultura ecuestra y equitación. Ah, qué bueno. Y trabajamos no tan solo en lo que es lo práctico del manejo de caballo, sino que a través del electivo también van apareciendo otras cosas, como amanzo racional, manejo, un poco de hacer del alumno un coaching en cuanto al manejo del ganado propiamente tal. Mira qué bonito. Y que seguramente también en su vida profesional va a cobrar en algún minuto importancia. Absolutamente. Con algún caballo medio complicado. No, pero de todas maneras. Se acordarán de su espacio. Y este es un curso que es anual. ¿O son semestrales? Semestral. ¿Son semestrales? Sí, semestrales. Ya. Sí, pero todos los semestres, digamos, está ocupado. Así que hay muchos de primer año que lo toman en el segundo año y así se van dando el tiempo. ¿Y cuántos ocupos hay? Normalmente manejamos entre 25 y 30. Mira, es harto. Que es por la cantidad de caballos que disponemos. Ah, qué bueno. Nosotros disponemos aproximadamente de 15 caballos que podríamos emplear para las clases, pero normalmente ocupamos 8, cosa tener la situación del rodeo. Pero es una súper oportunidad porque en el fondo yo no había escuchado de ninguna escuela que tuviera una escuela de equitación adentro. Yo creo que en Chile no hay. Sí. Al menos de eso podemos estar seguros. Puede que haya alguna universidad que el club tenga el nombre, tal vez, pero pienso de que sean los alumnos que son los que salen y saltan y representan y que son verdaderamente alumnos veterinarias, que andan saltando y compitiendo. No hay un cuarto fantástico. No, no creo que haya un otro lado más que los de aquí. Claudia, tú eres estudiante de cuarto año de veterinaria. Sí. Y me dijeron que era muy difícil sacarte de este lectivo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Lo que pasa es que acá uno se entretiene harto, aprende hartas cosas, aprende el manejo con los caballos. Y eso además también lo forma uno como profesional. No solo las clases teóricas forman a un profesional, sino que también el trabajo como en terreno. Así que en verdad... Y antes de empezar, la primera vez con este lectivo, ¿tú tenías contacto con los caballos? ¿Sabías montar? No, no tenía idea. De hecho, siempre había querido estar en equitación y nunca me había dado la oportunidad. Ay, qué bueno. Llegué acá, vi que estaba este lectivo y me metí al tiro. Manuel, ¿te puedo preguntar qué te pasó en tu mano? Bueno, yo sufrí un accidente por un acto terminado del servicio, hablando reglamentariamente, como se podría decir, el año 84 en la guarnición de Puerto Natal, específicamente en Dos Lagunas, un sector aislado en una instrucción. Hubo un percance por ahí con un explosivo que estaba manipulando yo y eso me costó la amputación traumática desarticulada de la mano derecha y algunas lesiones en la mano izquierda y otras partes comprometidas, digamos, de la cara y otras cosas menores. ¿Pero en la cara no se te notan? No, ahora estoy más puesto que lo que era antes. Ah, pero estupendo. La cirugía plástica fue buena. Así que, no bien. Esto nos impidió que continuara mi carrera como militar. Terminé mis 30 años de servicio, trabajando en lo que me gusta, que son los caballos. Y posteriormente me acogí a retiro y continué. Cambiamos de cuartel. No venimos acá a las chiles. A pesar, como te decía, de trabajar a nuestro lado. O sea, tú eres un excelente ejemplo para decir que nada impide trabajar con caballos. Absolutamente nada. No, nada. Al contrario, porque caballos yo creo que es el elemento motivante para el que quiere seguir. O sea, y de hecho debe haber mucha gente que ha subido a occidente, que trabaja con caballos. Y que no tiene, no está el impedimento como si costa la voluntad. Y ahora dejaremos la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile para trasladarnos hasta el refugio de Manuel. ¿Dónde iremos? Eso lo descubrirán al regreso. Mientras nosotros emprenderemos el viaje, los dejamos con la siguiente nota. ¡Nos vemos! Un chileno en lo más alto de la equitación mundial. Imágenes que nos llegan desde Italia con la presencia del nacional Uri Rosenzweig. En el Gran Premio de Roma, inmerso en el Global Champions Tour, el circuito de equitación más prestigioso del planeta. Esta fue su participación en el último recorrido sobre Crack de la Love, con varas a un metro cuarenta y cinco centímetros de altura. Un derribo fue el mejor con cuatro puntos, que le privaron de una presentación descoyante. Pese a eso, remató en la novena ubicación un logro más que importante, considerando el nivel de la competencia que equivale a la Fórmula 1 en el automovilismo. Uri Rosenzweig, un jinete chileno que con esfuerzo y talento sigue dejando en alto el nombre de Chile allá en Europa. Este es su logro más de su incipiente carrera. Estuvo entre los diez mejores, ni más ni menos, que en el Gran Premio de Roma. L'errore, cuatro le penalitá, 67 secondi e 33. El resultado era Uri Rosenzweig, un jinete chileno de la lucha. Por la la初데, 67, etc. ¡Gracias! Hace 100 años el alemán Ernest Schmidt creó una exquisita receta de jamón que se convirtió en la preferida de todos. Calidad y tradición que hoy puedes disfrutar en todos sus productos y en el nuevo jamón centenario de la preferida. Pídelo en la fiebrería de tu supermercado. La preferida, mi preferida. ¿Te interesaría integrar sistemas de gestión y facturación electrónica en tu negocio? Exis es una empresa innovadora y experta en gestión para pequeñas y medianas empresas. Son los número uno en SAP Business One en Chile y Latinoamérica. Exis pensamos en el futuro de su negocio y lo desarrollamos en el presente. Exis es excelencia, compromiso y confianza en más de 600 empresas. Hemos llegado hasta San Bernardo y aquí descubriremos una nueva faceta de Manuel Pizarro. Acompáñenme. ¿Cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuándo empezaste a pintar en tu vida? Bueno, yo de hecho siempre fui o creí ser muy malo para el dibujo. Incluso en el colegio he tenido un amigo que me hacía los dibujos. ¿En serio? ¿Lo poniaban? Porque claro, una bebida, un Berlín, cualquier cosa salvaba el 4. Así que por ahí yo creo que nunca me preocupé de dibujar en verdad. Pero después que yo me accidenté en el hospital militar en terapia por un tema de entrenamiento protésico, medicina física, terapia y rehabilitación, empecé a hacer algunas cositas manuales. ¿Ante el accidente nunca? No, no, no. ¿En serio? Sí, sí. Y ahí con mi terapeuta, la señorita Ana María Ruz, digamos. Claro, ella fue como el descubridor del talento en el hospital militar. Entonces ella empezó como a facilitarme las primeras cosas. Y también las damas de rojo ahí de voluntariado, que algunas vieron de que me gustaban los caballos y todo este tema. Y me llevaron algunos libros. Entonces ahí, por los libros, digamos, más antiguos venían con la silueta, el caballo, con el dibujo y eso. Entonces por ahí empecé como a copiar un poco. Y después unas vueltas por ahí por la plaza de armas, donde estaban los pintores a mirar un poco, mezclar los colores, lo que hacían y eso. Y después ya conocí otras personas que eran como más profesionales, como la señora Norma. Y otras que se dedicaban al tema de los caballos, empecé como a buscar ahí. Y me di cuenta que yo también podía hacerlo. Y empecé a... Claro, primero por aquí, en algún lado, creo que tengo el primer cuadro. Ah, ¿en serio? ¿Lo tienes guardado? Bueno, sí, es único, ¿no? Sí, pero no sé dónde está en este minuto. Está tan bien guardado que no... Aquí estamos. Este. Este que me trae recuerdos de un amigo que ya no está con nosotros, lo empezamos a hacer un día. Este. Nadie me cree. Oye, pero está recuerdo, va a ser tu primer cuadro. Sí, este fue el primer cuadro porque este es como en el dibujo número 5.000 y tanto. Ah, y ahí salió ese. Después incluso por ahí hice uno 20 años después. No, y además que elegiste una posición de cabeza súper difícil, po. Claro, puede haber sido. Claro. Así que ese es... No fuiste en lo difícil para hacerlo primero, con Manuel. Y este lo recuperé después de muchos años y lo quise guardar como para tenerlo aquí de... No le he hecho nada, si tal como 25 años atrás. ¿Tienes que dejar? Claro, 25 años atrás. Así es, los caballos están presentes en todos los sentidos de Manuel. Él plasma la belleza de estos animales en estas hermosas obras. Yo soy autodidacta, nunca he estudiado pintura en ninguna parte, bueno. Y lo más que hago son caballos, ¿ah? También por ahí unos retratos de algunas personas, casos muy puntuales, o un paisaje, pero no, yo creo que el caballo es lo que más me gusta hacer. ¿Y cómo es tu proceso creativo, Manuel? Yo pienso de que, bueno, primero está la inquietud de querer pintar algo. Y eso es... ¿Y pintar qué? Un caballo. ¿Pero cómo? Y viene ahí, de repente podemos encontrar una fotografía, por ejemplo. Podemos encontrar, no sé, o a veces uno lee algo relacionado con caballo y se imagina el caballo y quiere hacerlo. O algunas personas me traen la foto de su caballo y quieren que sea ese específicamente. Pero no los pinto todo, sino que tengo que ver en el caballo, o a lo mejor la foto viene medio extraña, no se le da la categoría al caballo. Entonces ahí yo le digo, hoy podríamos cambiarle esto, poner esto otro, para que sea un caballo como digno. ¿Pero el largo de tu cosecha? Claro, siempre les coloco algo, sobre todo en la expresión de los ojos, o que el dibujo en sí sea más armónico. Y buscar dentro de todo la proporción del caballo, que quede un cuerpo, digamos, acorde a la actitud. O también tratar de escribir el, no sé, la atmósfera tanto de los colores como de la escena donde se encuentra el caballo. Yo creo que es un desafío como de principio a fin. Desde que uno tiene la idea, hasta que lo llega a la tela o el papel o donde lo vaya a hacer. E irlo desarrollando, a lo mejor en el momento más triste, es cuando uno va por terminado el trabajo. ¿Puede ser? ¿Lo podéis dar por terminado? Sí, no todo al tiro, porque me demora un tiempo, algunos me dicen, no, ¿y qué va a hacer? No, es que le falta un poquito. ¿Por qué cuesta dar por terminadas las obras? Claro, cuando uno, por ejemplo, ya el cuadro lo deja satisfecho, que uno pasa revista en la mente y no hay nada más que aportarle a la imagen que está plasmada ahí, podríamos decir que está como listo. Ahora nos vamos con quien se maneja de maravillas con los caballos. Otro maestro, que es Carlos Pérez, con sus consejos en fácil. Hoy os voy a hablar de la aspirina. ¿Cómo? ¿Que les voy a hablar de la aspirina? Sí, en la doma también tenemos aspirina. Aspirina es el nombre que le damos al ejercicio espalda adentro, porque ese es el ejercicio que nos ayuda a domar todos los caballos. Es la aspirina de la equitación. Primero lo hacemos con nuestro caballo al paso. Nos aprovechamos de que llegamos al círculo de la pista, apretamos la pierna interior, que es la que está dentro de la pista, aguantamos la exterior y si veis, el caballo va avanzando, mirando hacia dentro de la pista, pero marcando pie, pie mano, pie en el suelo. Es un ejercicio en tres pistas, porque las rayas que dejan sus pies en el suelo son tres marcas. Este ejercicio también se puede hacer en círculo, y sigo empleando mi pierna interior, aguantando con mi pierna exterior, y el caballo mete los posteriores y trabaja en tres pistas, porque es la aspirina de la doma. Porque con esto, mirad cómo llevo las riendas de sueltas. Solamente hago indicaciones, y además el caballo me permite que yo lo agarre con ambas piernas, que lo abrace. Él no huye de mis piernas. Si os fijáis, es el paso previo a ceder a la pierna. Yo puedo hacer la espalda adentro en recto, o la espalda adentro en círculos. Y la puedo hacer en círculos muy pequeños, sin dejar de tener actividad en los pies, y cambiarlo. Apreto la pierna interior, coloco el caballo, y el caballo avanza en la espalda adentro. La espalda adentro también se puede realizar al galope. También puedo llevar el caballo cruzado, también puedo llevarlo sobre la rienda interior, apoyando mis piernas. Hago un círculo. El caballo va hacia adelante, se va reuniendo. Puedo ampliarlo más. Amigos de caballos, nos vemos la semana próxima en Caballos en Español. Epson presenta la única línea de impresoras y multifuncionales con tanque de tinta original. Con Epson, la tinta parecerá inagotable. Piensa en tu negocio, piensa Epson. Y ahora nos vamos a la pausa, y luego volvemos para seguir descubriendo un personaje notable y con un talento único. Estamos haciendo caballos junto a Correa Propiedades. Espéranos. Alambres, mallas, clavos, contenedores y mucho más. Eso es Inchalam. Porque hay cosas que se ven iguales, pero en realidad no lo son. Tú prefieres siempre la calidad. Prefiere Inchalam. Inchalam, calidad certificada. Manuel está trabajando en estos momentos. Y al regreso vamos a apreciar lo que está haciendo. Porque ahora vamos a atender el llamado de Humberto Jara, nuestro kinesiólogo, quien llega con la hipoterapia a caballos. Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva cápsula de hipoterapia en el Centro Hipoterapia Trin. Hoy día nos acompaña Maite Herrera. Maite es un paciente que... ¿Qué ha tenido Maite? De 14 años. De 14 años. Que nos acompaña en esta disciplina hace alrededor de dos años. Les presento a Constanza. Constanza es kinesióloga del centro y es quien va a desarrollar la terapia de Maite y Díaz. Ahora vamos a hacer un ejercicio de flexibilización y activación que siempre se hace al comienzo de la terapia. Mano izquierda adelante. Eso. Y atrás. Volvemos al centro y lo intentamos con la mano derecha. Eso. Vamos. Este ejercicio se hace en marcha del caballo. Una marcha más o menos estable, no un paso muy acelerado ni muy lento para iniciar la terapia con Maite. Derecha adelante. Uno trabaja también la cognición, la atención del paciente. Entonces puede ir variando el ejercicio. Por ejemplo, las dos adelante. Atrás. Derecha adelante. Muy bien. Izquierda adelante. Muy bien. Vuelve al centro. Las dos adelante. Eso. Excelente. Vamos a hacer el segundo ejercicio con Maite. Tratamos un poco de alinear el tronco y hacer flexibilización de extremidades. Trabajamos con la vara sin peso. Primero trabajamos con la sin peso, que no requiere mayor esfuerzo para Maite. Y luego trabajamos con la con peso, con otros objetivos. Ya sea fortalecimiento muscular, disociación de cíngulos, flexibilización, entre otros objetivos. Lo importante también en Maite es mantener la postura. Hacemos un ejercicio simétrico, cosa que la exigencia sea más o menos equitativa para ambas extremidades. Mira la vara del centro. Eso ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Uno. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, Maite. Mírame. Pero rotando hacia el lado de Humberto. Perfecto. Abajo. Hacia mí. Mantén la postura, Maite. Controla el tronco. Eso. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Bueno, ahora para finalizar la sesión, vamos a hacer un trote. El trote consiste en sacarle un paso más al caballo. Y ayuda a la paciente a mantener más estabilidad. Somete también a un estrés de la musculatura constante, lo que ayuda en su equilibrio y su dinámica muscular. El trote se hace con algunos pacientes con ciertas características y también en periodos cortos de tiempo, por la exigencia muscular y el requerimiento energético al que se somete el paciente y el caballo. Bueno, con el ejercicio del trote, damos por finalizada la cápsula y terminamos la sesión de Maite. Para más información de hipoterapia, la página web www.crim.cl o también por Facebook HipoterapiaCrim. Muchas gracias. Para soltar esa vieja tuerca del tractor, solucionar el chirrido de la puerta del galpón, un candado trabado o el óxido del perno, múltiples problemas tienen una solución. SX-90 de Sonax. SX-90 ayuda a conservar tus herramientas en buen estado y las protege del óxido. Ese motor que necesita mantención, límpialo y lubrícalo con SX-90. En el trabajo, en el campo o en el hogar, todo es más fácil con SX-90, el multifuncional de Sonax. Y la gente que quiere comprar tus caballos, comprar tus pinturas, ¿dónde pueden? Bueno, en Arte Manuel Pizarro tal vez. El que me conoce o puede tener mi número, me puede llamar. Espérate, espérate, ¿artemanuelpizarro.algo o Facebook? Facebook, a Arte Manuel Pizarro o a mi teléfono que es de conocimiento público. ¿Lo vamos a poner en pantalla? Claro, él, el que me conoce, puede acercarse a hablar conmigo. En lo que sí, los plazos son un poco indefinidos. Las cosas buenas se hacen esperar, Manuel. Seguramente, pero el tema ese que no le puedo decir, tal día o tal fecha va a estar listo. Va a estar listo cuando lo termine, cuando a mí me deje... Va a estar listo cuando pobre vida. Claro, cuando esté vivo el caballo, ojalá que no se nos arranque aquí y lo vamos a pillar para entregarlo. Hoy descubrimos la historia de un gran hombre que a través del caballo entrega sabiduría, pero que no se queda solo en eso, también derrocha talento a través de sus pinturas. Historias que ustedes deben conocer, para eso estamos, somos el vínculo. Esto es Caballos y su Gente, gracias por acompañarnos todos los domingos. Soy Eli Casis, hasta la próxima. Gracias por ver el video.